Hola amigos, este video está especialmente hecho para CentroAlunaya.com. El día de hoy quiero hablarles acerca de la estimulación del punto G y con ello la tan esperada eyaculación femenina. La técnica para lograr la eyaculación femenina es en realidad muy sencilla. Si tú quieres saber más acerca de este tema, te sugiero que vayas al blog y leas los dos artículos previos en donde viene paso a paso la explicación anatómica, la explicación científica de qué es lo que sucede cuando las mujeres eyaculan. El día de hoy nada más quiero enseñarles lo que es la técnica manual, que es muy sencilla para que todos ustedes tengan esta herramienta con la que puedan echar mano de este maravilloso, maravilloso potencial que se puede despertar en todos nosotros como lo es la creatividad a través de la sexualidad sagrada. La estimulación del punto G se realiza a través de la inserción de los dedos en la vagina. La correcta posición de las manos es introducir los dedos en la vagina de esta manera, usar los dos dedos centrales para poder estimular lo que es el área del punto G y dejar estos dos dedos afuera de la vagina. El movimiento que se tiene que realizar es hacia arriba, hacia abajo o hacia adelante o hacia atrás, según esté en la posición de la mano. Se los voy a representar con un modelo gráfico para que se les haga más fácil entenderlo. Primero vamos a ver que esto es el orificio de entrada de la vagina, los labios exteriores, los labios interiores y el orificio de entrada. Por aquí vamos a introducir nuestros dedos de esta manera. Voy a quitar esta tapa para que ustedes puedan ver con mayor facilidad lo que sucede adentro. Entonces, bueno, vamos a introducir entonces nuestros dedos en esta posición a través del orificio de la vagina. No hay que ir demasiado lejos ya que el área del punto G está inmediatamente abajo de lo que vendría a ser el clítoris. Entonces, con que los dedos se introduzcan entre un centímetro y medio, dos centímetros o en algunas mujeres puede ser hasta cinco centímetros, depende de cada mujer, pero no necesitan ir más lejos de eso. Entonces, la mano se introduce, los dedos se introducen de esta manera, los dedos externos quedan por afuera, que son los labios externos, y entonces empieza a buscar la estimulación del punto G a través de movimientos hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Recuerda que el área del punto G es un área que se siente más rugosa, no se siente tan lisita, y el punto G en particular es cuando las glándulas de sequene se inflaman con la misma sangre, se agrandan, se abultan, y pueden llegar a medir hasta una moneda de 10 centavos o de 50 centavos, depende, cada mujer es diferente. Entonces, cuando tú introduces tus dedos, el movimiento principal es hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Cuando tu movimiento es hacia arriba, lo que estás tratando de hacer es tocar el huesito de la pubis, del pubis que está por acá afuera. Entonces, subes, tocas el huesito, y aquí adentro puedes empezar a hacer movimientos circulares, ya sea por un lado o para el otro, según te sea más cómodo, y después otra vez vuelves al movimiento inicial, que es atrás, adelante, atrás, adelante, o incluso puedes usar una segunda técnica en la que metes un poquito más los dedos y los sacas, los metes y los sacas, pero siempre en esta área de aquí, no pasando ni ella, ya que esta es el área donde se encuentra el famosísimo punto G, que en realidad es un área completa de estimulación. Entonces, cuando tú quieres realizar la estimulación de este punto, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que la mujer esté en un nivel de excitación en el que la penetración de los dedos no sea ni dolorosa ni molesta. Es decir, no vas a iniciar con eso, tienes que empezar con una serie de caricias o con una serie de otro tipo de juegos eróticos para poder, entonces, sí, empezar a estimular el área del punto G. Una vez que la mujer ya tenga cierto grado de lubricación, entonces vas a colocar tus dedos así adentro y vas a empezar a hacer presión hacia arriba como queriendo jalar hacia tu mano, como si quisieras hacer un llamamiento así hacia la palma de tu mano, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Otro movimiento, lo vuelvo a repetir, podría ser en círculos aquí mismo en esta área o el otro movimiento sería un poco hacia atrás, un poco hacia adelante y siempre jalando como hacia la palma de tu mano. Esta estimulación puede variar de mujer a mujer, puede dar resultado en un minuto, dos minutos, a veces tres minutos o más, dependiendo de cada persona. Pero generalmente con la adecuada estimulación de este punto, lo que se obtendrá en automático será una expulsión o lo que es la eyaculación femenina. Y ojo, que quede bien claro, esto no es un himno, así es que no te sientas apenada si de repente sale de tu vagina a propulsión a chorro un líquido. Este líquido es un líquido blanco, incoloro, insaboro, no huele mal. Y lo que nos está expresando nada más es que tú acabas de tener un orgasmo eyaculatorio, un orgasmo hacia afuera, que es una experiencia preciosa que todas las mujeres deberían de conocer. Así es que te invito a que practiques, te invito a que explores, te invito a que busques tu punto G en particular, lo hagas ya sea tú misma o invites a tu compañero a que estimulen esa área. Y con ello, pues bueno, encontrar lo que es la sexualidad sagrada, el encuentro con la divinidad y con ello recordar todo tu poder personal. Hasta luego.